a cubrir el tema de los diccionarios que con este el elemento que yo pienso que con él con los diccionarios se pueden sumar a todo lo que ya tenemos, yo creo que uno puede hacer ya casi cualquier mini proyecto de pronto las cosas que falten serán como detallitos, pero el concepto importante es el de los diccionarios, entonces ok voy a abrir aquí un notebook nuevo yo tengo tantos otros abiertos, voy a abrir uno de estos ay no un momentito, voy a compartir la pantalla entonces ya estoy compartiendo pantalla o no no, no no porque estaba compartiendo no, pero porque no me deja compartir no, si está compartiendo yo creo que lo hago en una pantalla pequeña pero si ahí está bueno, está raro porque además es que no puedo ni ok es que está como con dos usuarios aparecen dos veces en participantes tan raro bueno, ahora sí está compartido ok, bueno entonces bueno estos eran los notebooks que ustedes me están compartiendo bueno esos yo los coloco ahí en el en el en la página ahorita cuando terminemos ok y ahora ok hagamos un un nuevo notebook aquí en que dice python ok 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 Listo, ya tenemos un notebook nuevo, bueno ya está aquí, los comparto para que o bien vean mi pantalla compartida o vayan siguiendo el notebook ustedes mismos, abierto, vamos, comparte, ok, listo, copy links, ok, aquí en el whatsapp, copio el enlace y ok, llamémoslo diccionarios, ok, listo, entonces, bueno, ¿qué es un diccionario? Bueno, los diccionarios se parecen mucho, pues bueno, como su nombre lo indica a los diccionarios léxicos que tenemos, la idea es que pues los diccionarios tienen como una clave de entrada y un contenido, así como uno tiene los diccionarios que tienen una entrada por las palabras, una clave de entrada, y el contenido es como la definición, entonces podríamos con esa analogía definirnos un diccionario, entonces digamos, llamémoslo diccionario, una variable nueva que se llama un diccionario, y así como las vistas se definen con paréntesis cuadrados, los diccionarios se definen con corchetes, bueno, y así como las vistas uno separa los elementos por comas, pues en los diccionarios también, pero entonces cada elemento del diccionario es una entrada del diccionario, entonces contiene, son pares como clave y contenido, entonces, para separar la clave del contenido se utilizan los dos puntos, entonces, en este diccionario lo vamos a hacer que las claves, que es lo que está a la izquierda de los dos puntos, sean cadenas, y que el contenido también sean cadenas, que es como son los diccionarios normales, entonces, por ejemplo, si hacemos, este va a ser nuestro diccionario, digamos, vamos a colocarnos palabras que representen animales, y vamos a colocar sus definiciones, entonces, bueno, tenemos, una primera entrada sería esta, para la palabra perro, y la definición podría ser, ay, caray, definición de perro, mi canino doméstico, ok, canino no, canino es como un diente, o bueno, los, ¿cómo se llaman los, bueno, o animal doméstico, animal de compañía, animal doméstico, que, que canta, que ladra, que canta, bueno, listo, que ladra, ok, y, ahora, démosle otra entrada, aquí, es la otra entrada, porque está después de la coma, entonces, esta es una, tiene clave que es perro, y dos puntos al frente, su contenido, que sería la definición, ok, ahora voy a adicionar otro, entonces, digamos, gato, y aquí sí puedo escribir más fácil, que es un felino doméstico, doméstico, y bueno, no hay que decir que maúlla, ahora, y pongamos un tercer, un tercer, entrada en nuestro diccionario, o bueno, dejémoslo así nomás, entonces, ok, si nosotros ejecutamos esa celda, pues no hace nada, ¿cierto? porque, básicamente, lo está definiendo, ok, entonces, bueno, ahora, ¿cuál es la idea? uno, puede, si uno quiere, acceder al diccionario, el diccionario se accede, como una especie de indexing, o sea, recuerdan el indexing, que era con paréntesis cuadrados, entonces, la idea es que, si yo hago diccionario, y le digo, una de las entradas, o una de las claves, digamos, perro, el resultado que nos imprime es, su definición, o sea, su contenido, ok, y si le doy print, diccionario, y al gato, nos imprimiría, la definición, del gato, ¿cierto? ok, entonces, listo, digamos que hasta ahí, bueno, el, uno puede, adicionar, más, digamos que uno, puede, iniciar el diccionario, así con, con, digamos, un par de entradas, pero uno puede, adicionar más entradas, ¿con qué sintaxis? lo hace, con las, con una sintaxis, muy parecida, a la con la que uno, define variables, o sea, yo puedo decirle, diccionario, digamos, ratón, sí, ratón, y, le digo, igual, y puedo, colocar la definición de ratón, y esto lo que está haciendo es, adicionando, o sea, en la línea uno, definimos el diccionario, con las dos entradas, con perro y gato, y en la línea cuatro, estamos adicionando, a un diccionario, que ya existe, la, la palabra, la entrada ratón, entonces, ratones, entonces, esto es, roedor, pequeño, digamos, pequeño y orejón, orejón, bueno, de hecho, uno puede imprimir un diccionario, digamos, si decimos aquí, diccionario, imprimiría la definición del perro, la definición del gato, el diccionario completo, luego, adicionamos ratón, y, volvamos a imprimir el diccionario, para ver el ratón adicionado, leonario, ok, entonces, miren, lo que tenemos acá, tenemos, esta fue la definición de perro, la definición del gato, el diccionario como lo teníamos, solo con perro y gato, y luego el diccionario, con el ratón adicionado, entonces, vemos ya el, el tercer elemento, ¿cierto? ok, bueno, que, bueno, esta es la operación de, digamos, la primera, aquí voy a poner, así, un comentario, esto es, definir, un diccionario, eh, con algunas entradas, entradas, ok, mmm, bueno, también, el, esto, lo que vimos aquí, fue, acceder, los contenidos, contenidos, del diccionario, conociendo, conociendo, la, las claves, que aquí, sabíamos que estaba perro y gato, ¿cierto? ahora aquí, en esta, lo que hicimos fue, adicionar, una nueva entrada, o sea, un par, digamos, clave, clave, contenido, ¿no? a un diccionario, a un diccionario, ahora, otra operación, que uno puede hacer, en un diccionario, es preguntarse, si, hay, existe una clave, en el diccionario, entonces, digamos, sería, consultar, o, o, verificar, la condición, de, existencia, de, una clave, en un diccionario, o sea, podríamos decir, por ejemplo, que si, en el diccionario, se encuentra, con el in, perro, miremos, que nos va a, retornar, ay, al revés, no, es al revés, o sea, que si perro, está, en el diccionario, control x, es así, perro, y, diccionario, entonces, aquí, esta es una condición, booleana, que podemos usar, para unir, que si, aquí estamos preguntando, perro, está, en el diccionario, perro, en el diccionario, lo corremos, y, dice que es verdadero, ok, podemos preguntar, obviamente, gato y ratón, y ratón, y, preguntemos, elefante, a ver, perro y gato, verdaderos, ratón, miren lo que pasó, ratón, la habíamos definido, con tilde, no, y lo preguntamos, sin tilde, no, entonces, eh, bueno, si le pongo la tilde, debería cambiar, a que, el tercero, debería ser, verdadero, no, y, pues, el elefante no está, ok, entonces, eh, ok, listo, entonces, ya tenemos un diccionario, cómo definir un diccionario, cómo consultar los elementos, el contenido de un, de las entradas del diccionario, es igual que el indexing, o parecido al indexing, pues, porque en indexing, siempre metíamos nosotros, aquí era una cadena, o era una lista, y aquí, entre los paréntesis cuadrados, colocábamos un número, que si el, el elemento cero, el elemento uno, dos, tres, pero en el diccionario, hacemos como un indexing, por unas claves, que nosotros definimos, o sea, vamos a acceder el contenido del diccionario, por, en este caso, cadenas de carácteres, ¿no? ok, eh, adicionamos, eh, elementos, a un diccionario, que ya exista, que ya existe, usando más o menos, la misma sintaxis, de cuando creábamos variables, ¿no? es, pues, hacerla, con la variable, hacer como el indexing, de lo que queremos crear, aquí, estamos adicionando ratón, y, con el igual, después del igual, colocamos, el contenido que queremos, eh, que quede, en el diccionario, en la clave de ratón, ¿no? y podemos consultar, si un, elemento está, o no, en un diccionario, ok, bueno, no sé si haya preguntas, hasta ahí, del diccionario, tengo una duda, pequeñita, si, David, es posible, que uno, descargue, diccionarios, ya creados, ah, si, o siempre, hay que crearlos, desde serio, ah, bueno, sí, que como, guardo, un diccionario, en un archivo, por ejemplo, y como lo recupero, podría ser, cierto, bueno, si, la pregunta, o que lo haya hecho, otro usuario, ok, o que lo haya hecho, otro usuario, que fuera un diccionario, bien grande, cierto, por ejemplo, uno se puede imaginar, un diccionario, en el que, eh, obtiene, eh, por ejemplo, cogemos el Quijote, y producimos un diccionario, donde las claves, sean palabras, o sea, las todas, las palabras, del vocabulario, del Quijote, y que su contenido, pues no sea su definición, sino que sea, por ejemplo, su conteo, cierto, cuántas veces ocurre, perro, en, en el Quijote, cuántas gato, cuántas elefante, cuántas caballo, cuántas él, ella, Dulcinea, Sancho, bueno, todas las palabras del vocabulario, cierto, y eso sería un diccionario grandotote, cierto, pues porque el vocabulario, vimos que el Quijote tenía como dos millones de palabras, pero, ah, no eran como dos millones de carácter, esas palabras, no me acuerdo, bueno, pero son un montón, cierto, el vocabulario, seguramente es más pequeño que eso, cierto, el, y, en, el vocabulario, eh, digamos que sean cien mil palabras, de cada una de esas palabras, puede ser de interés, cuántas veces ocurre en el, en el, en el, en el, en el Quijote, y lo que dice, David, ah, de pronto, yo quisiera, ese diccionario, cuando, en el momento que yo lo construya, que haga un programa, que, me haga ese, me construya ese diccionario, yo quisiera salvarlo en disco, como en, en el almacenamiento, o en un archivo de texto, y también tienes la opción de, luego, usar el diccionario ya hecho, eh, eh, bueno, pero, yo creo que nos toca un poquito más adelante, pues, porque, pues, bueno, esa ya es como una acción un poquito más complicada, y, pues, de hecho, Python sí tiene una herramienta para salvar, así, un, un, por ejemplo, un diccionario, o, pero es una herramienta general, que se llama Pickle, que, eh, Pickle permite, eh, como guardar cualquier, eh, digamos, cualquier documento, cualquier variable, que contenga una lista muy grande, o un diccionario muy grande, en un archivo, en, en disco duro, y, bueno, y también hay otras herramientas, por ejemplo, que son compatibles con otros programas, como una, que se llama Jason, o, Json, que también se puede utilizar para eso, pero, pero, bueno, entonces, el Pickle, que Pickle es como, los Pickle son los, los, los pepinillos encurtidos, ¿cierto? Entonces, es una herramienta como para coger, o, cualquier estructura de datos, o sea, una lista muy grande, o un diccionario muy grande, y meterlo dentro de un, dentro de una botella, y guardarlo, y luego poder recuperarlo desde allá, por eso es que se llama Pickle, pero, bueno, Pickle lo vemos, pues, yo creo que hoy no alcanzamos, pero, pero si lo, tendremos en cuenta, pues, porque, si, digamos, si uno hace un diccionario de frecuencias del Quijote, y uno dice, bueno, se demora, digamos, tres segundos haciéndolo, pero si, es un diccionario de frecuencias de toda la Wikipedia, y se demoró 10 horas haciéndolo, pues uno al final quiere guardarlo, ¿cierto? Y ahí después quiere usarlo, sin tener que esperar las 10 horas, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta es súper válida, pero entonces, Pickle lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, bueno, alguna otra pregunta, sobre diccionarios, en lo que vamos hasta ahí, cómo crearlo, cómo, cómo adicionarle una cosita, una entrada, y cómo saber si algo está en la, en el diccionario, ¿no? Bueno, parece que, bueno, hasta ahí, pues, está la cosa muy sencilla, ok, ¿qué pasa si, bueno, si uno, ok, ¿qué más hacemos de los diccionarios? Ah, bueno, ¿cómo iterar un diccionario? Pues, porque, hoy lo estábamos viendo, aquí alguien propuso un, un método con un diccionario, que fue el Translate, que fue en UR, que realmente los diccionarios son un iterable, o sea, se puede iterar, así como una lista, pues, porque, digamos, este diccionario tiene tres elementos, ¿no? Perro, gato y ratón, y uno quisiera como, pues, tiene sentido de que tenga más elementos, y que uno pueda con un ciclo for, iterarlo, entonces, aquí vamos a adicionar, ah, bueno, pongamos un texto, aquí más arriba, y decimos, cómo, cómo iterar, cómo iterar, o iterando un diccionario, un diccionario, entonces, método uno, método uno, bueno, entonces, el método más sencillo, pues, es, eh, hacer un ciclo for, y uno podría llamar, bueno, cuando hacemos un for, ponemos la estructura, ¿cierto? un for, el in, y los dos puntos, y nos preguntamos, qué ponemos aquí, y qué ponemos aquí, ¿no? entonces, eh, lo que, como el iterable que vamos a iterar, es, es un diccionario, y en este caso, es la variable diccionario, ¿cierto? porque nuestro diccionario, aquí lo llamamos diccionario, entonces, pues, vamos a iterar el diccionario, entonces, diccionario, ahora, cuando uno está iterando un diccionario, realmente, ¿qué es lo que itera? uno itera, son las claves, no los contenidos, entonces, eh, bueno, ese es con el método uno, entonces, aquí lo podríamos llamar como clave, y, digamos, aquí, me quedó inventado, o sea, voy a decirle simplemente que me imprima la clave, ok, perro, gato y ratón, ok, bueno, y si yo quisiera como, eh, acceder al contenido, del, del, de cada una de las claves, entonces, utilizo este método, que fue cuando, si vieron aquí, que es como un indexing, y que cuando le pongo la clave, pongo el nombre del diccionario, de la variable, y luego, de paréntesis cuadrados, pongo la clave adentro, en este caso, la poníamos literalmente, ¿cierto? pero, en este ciclo for, la clave, es la variable del ciclo for, que es la que, son las claves que se están enterando, perro, gato y ratón, entonces, ¿qué opinan si hacemos lo siguiente? en el print, decimos que imprima el diccionario, pero, le hacemos el indexing, y le ponemos clave, o sea, la, quiere decir que, está accediendo, el diccionario, con el valor, de la variable clave, o sea, está buscando, la, la clave, que, que, está en la variable, y esa es la variable del ciclo for, que es la que cambia, como, estamos enterando el diccionario, y aquí estamos viendo, que, clave, se va a ejecutar, perdón, que la línea número 2, se va a ejecutar 3 veces, porque hay 3 elementos, en el diccionario, y, que, el, las 3 claves, son perro, gato y ratón, entonces, clave, va a tener el valor de perro, en la primera vez, que se ejecute la línea 2, gato, en la segunda vez, y el ratón, en la tercera, entonces, aquí lo que hacemos, es usar, el, el, lo que aprendimos aquí arriba, de que, cómo consultar, el contenido, el acceder, el contenido en diccionario, es poner el nombre, del, de la variable, que contiene un diccionario, y entre paréntesis cuadrados, la clave, ok, entonces, miremos lo que pasaría aquí, perro, animal doméstico, que ladra, entonces, de hecho, podríamos poner aquí, como unos, unos dos puntos, o algo así, para separarlo, o, o mejor dicho, o algo así, es, y aquí, pero pongamos la mayúscula, para que, se vea un poquito diferente, digamos, un, un clave, es, es un, y miremos, como se ve, un perro, es un animal doméstico, que ladra, un gato, ok, entonces, aquí estamos, iterando el diccionario, y, la variable del for, es, la va, va a iterar, sobre las claves, y para acceder, el contenido del diccionario, pues, utilizamos, pues, el método, de hacer como el, el indexing, sobre el diccionario, con el diccionario, borramos esto, y, y, hacemos la consulta, de la clave, bueno, como ven, este ciclo for, preguntas hasta ahí, bueno, ahí se ve, que no es muy complicado, entonces, vamos a hacer, otro, el segundo método, un diccionario, un método dos, y, ahí tenemos, código, que es el siguiente, bueno, no me acuerdo muy bien, yo casi siempre, pero, con el método uno, pues, porque no hay que recordar nada, en el segundo, como ya tengo, tanta mala, tan mala memoria, hay una manera, de iterarlos, clave, y contenido, al tiempo, o sea, que puedo decir, por clave, y esta es la primera vez, que ven esto, coma, contenido, in, diccionario, pero, hay que enviar, un método, enviarle un mensaje, al diccionario, que es, ítems, creo que es ítems, ahí me estaba soplando, colap, y aquí podemos dar, print, clave, contenido, ok, exactamente, y, para que nos quede igual, entonces, ponemos, un, un, un clave, es, un, contenido, ok, listo, entonces, bueno, digamos, que estas son las definiciones, básicas, pero, sin embargo, en un diccionario, uno puede guardar, lo que quiera, o sea, en la parte del contenido, uno, aquí estamos colocando, una cadena, que es la definición, pero, podemos, en lugar de eso, podemos guardar, un número, entonces, digamos, enviaremos lo siguiente, entonces, vamos a ver, esto más abajo, uno podría hacer, lo siguiente, definamos, diccionario 2, o diccionario 2, es igual, a, algo así, como digamos, perro, y el contenido, un número, digamos, cero, gato, perdón, gato, 2.0, y, o bueno, un número cualquiera, 5, y ratón, 8, y, digamos, le damos, imprima, el diccionario 2, y, vemos, cómo se ve ese diccionario, pues, como el de arriba, pero, en lugar de, de tener definiciones en texto, contiene un número, entonces, pues, usualmente, cuando estamos procesando textos, digamos, una de las aplicaciones más normales, es usar los diccionarios, para guardar, alguna información, de, el, de, de una palabra, por ejemplo, entonces, aquí, pues, si podemos guardar un número, pues, podríamos guardar, como la frecuencia, de ese, de, de esa palabra, digamos, como recolectada, de alguna manera, entonces, ok, mejor, de una vez, hagamos el ejemplo, como el, el ejemplo, aplicativo, mmm, bueno, entonces, usemos, de los métodos, que ya teníamos, entonces, escribimos aquí, Google, y, traigámonos, el quijote, mmm, vamos, vamos, cargamos, funciones, de, bueno, cogemos cualquiera de estos notebooks anteriores, y, mmm, 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 bueno, aquí hay un buen ejemplo, este es el quijote, ¿cierto? el 2000, ¿no? control c, volvamos a nuestro, ejemplo diccionario, traigamos el quijote, listo, ya lo tenemos, y, ahora, eh, bueno, recordemos, sacamos el texto, mmm, lo hacemos con un open, eh, digamos, como es que se llama el archivo S, que era 2000-0, algo así, si, 2000-0.txt, 2000-0.txt, ok, y ahora supongamos, ay, bueno, de lectura, y hay que decirle que el encoding, ok, el encoding, ay, es fácil, porque se pone que eso ahí, el encoding es UTF-8, ¿no? UTF-8, listo, ya tenemos el texto, eh, hagámoslo, bueno, no lo limpiemos, bueno, ustedes ya saben cómo limpiarlo, trayendo la función esa, que hicimos, en la clase anterior, en clases anteriores, pero digamos, saquemos las palabras, podría ser el texto, .split, ok, bueno, y ahora, digamos que nosotros quisiéramos, ay, bueno, quieren algo, hagamos un diccionario, para contar los pronombres, digamos, pronombres, o determinantes, que ponemos, determinantes, determinantes, y digamos que sabemos cuáles son los determinantes, entonces, hacemos un diccionario de determinantes, damos el, y, ¿cuál es la idea? ¿se acuerdan la estructura donde inicializábamos algo, luego hacíamos un ciclo for, y una condición, y actualizábamos lo que inicializábamos? la idea aquí, es que vamos a inicializar un diccionario, con conteos de determinantes, entonces, iniciamos que el conteo de el es cero, de la, es cero, y, y, bueno, hagámoslo cortico, y de, y, los, y de las, y, bueno, y uno más, digamos, un, y están todos inicializados en cero, ¿ok? listo, ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos, a iterar, todas las palabras del tijote, entonces, por palabra, y palabras, listo, ahora, la variable de nuestro ciclo for es palabra, ¿no? entonces, ponemos una condición, con respecto a la palabra, entonces, ¿qué tal si decimos que la palabra, preguntamos si la palabra está en el diccionario, en diccionario determinante, determinante, voy a poner la palabra con determinantes, ok, si la palabra está en el diccionario de determinantes, o sea, que si la palabra es el, la, los, las, o un, entonces, ¿haga qué? pues le podemos decir que, dependiendo de la palabra que haya sido, que, incremente, el valor del contenido de esa palabra, o sea, el valor, estos ceros, o ese valor numérico, que tenemos para cada una de, de este pequeño diccionario de cinco palabras, que lo aumente en uno, ¿se acuerdan cómo hacíamos lo del aumente en uno? que cogíamos el mismo contenido, y le decíamos que era igual a esa cosa más uno, pero, aquí no lo podemos hacer directamente en el diccionario, sino que, en el diccionario, en una de las entradas del diccionario, entonces, el diccionario determinante, para la palabra, dado que la palabra es un determinante, porque, digamos que, en este caso, se cumplió la condición, de que estuviera, la palabra, en el diccionario determinante, y que, voy a copiar este, que, el diccionario determinante, en la palabra, vuelve y coge el valor que tenía, antes en el diccionario, le suma uno, y lo inserta, inserta, en, en la misma entrada del diccionario, entonces, lo que hace es como actualizar, el numerito, y, al final, miremos lo siguiente, print, diccionario de determinantes, bueno, y hagamos algo aquí, también imprimamos el diccionario de determinantes antes, cuando está en ceros, y después de haber recorrido, todas las palabras, entonces, un lineador, error, un, y, aquí nos faltaba un read, cierto, siempre colocábamos, después de que abríamos el archivo, el mensaje read, para que leyera el texto, ahora sí, como que lo hizo, entonces, que pasó aquí, teníamos, aquí en la línea 4, nos imprimió el diccionario, que era nuestro diccionario, todo inicializado en cero, y aquí utilizamos la estructura, de el ciclo for, para recorrer todas las palabras, una condición, de que la palabra, esté en el diccionario determinante, o sea, que sea, solamente cuando, estas palabras, estas cinco palabras, que colocamos, si la palabra es una de esas, entonces, lo que hacemos es, si la palabra, por ejemplo, fue la, entonces vamos a usar, la entrada de la, que estaba, digamos, en el valor cero, para la primera vez, y la vamos a incrementar, en uno, bueno, después de recorrer, todas las palabras, cada vez que ocurrió, una de las, una que era un determinante, pues se fueron incrementando, los valores correspondientes, entonces, aquí vemos los resultados, bueno, ok, les abro preguntas, hasta ahí, que opinan, de la aplicación, del diccionario, para, conseguir la frecuencia, de unas ciertas palabras, en el quijote, preguntas, dudas, hace más fácil, armar un ciclo, ay, no te entendí la pregunta, como es que, más fácil, o sea, que estás afirmando, oh, fue muy fácil, lo que los diccionarios, hacen más fácil, hacer un ciclo, for, sí, pues, digamos, como tendríamos que haber hecho esto, con lo que, sin los diccionarios, nos tendríamos que haber aquí, inicializado, un conteo para la, la palabra, él, un conteo para la, un conteo para los, un conteo para las, y un conteo para un, todos en cero, y luego, tendríamos que haber hecho, una condición, para él, una condición para la, una para los, y una para un, y haber incrementado, cada una de esas variables, o sea, casi lo que, un diccionario es como una, un paquete de variables, cierto, porque tenemos, el, como una entrada diferente, para cada, una de las palabras que definamos, y si yo aumento aquí, digamos, unos, y lo pongo en cero, lo inicializo en cero, corro el programa, y ahora ya me cuenta unos, casi el programa, no cambia para nada, si, ¿no puede armar una función, con un, con un diccionario? si, claro, una, o sea, pues como un diccionario, puede estar en una variable, pues, el, el, una función, puede recibir, un parámetro, que sea un diccionario, digamos, si, pues si, bueno, si, si, la respuesta es si, y, ok, eh, más preguntas, o sea, que básicamente, el ejercicio que hicimos, la que se pasaba, pues, habría sido como, no sé, como la mitad, del, del esfuerzo, con este, con este diccionario, si, o sea, no habría tocado poner como, todo el, digamos que toda la, de código para aquí, toda la línea de código para aquí, sino que todos se meten en el mismo diccionario, y, boom, exactamente, eso es, para he, y para chi, teníamos que hacer variables independientes, y teníamos que hacer condiciones independientes, y aquí, con el diccionario, los estamos haciendo, todas sobre el diccionario, y, y, pues, bueno, de una manera mucho más, más sencilla, ¿no? eh, bueno, un detalle, digamos, una aplicación de lo que vimos hoy, miremos, el, qué pasa si yo le digo que la palabra, punto lower, o sea, convierto la palabra a minúscula, y pregunto, que si, ¿por qué la convierto a minúscula? porque en nuestro diccionario, todas las tenemos definidas en minúscula, entonces, en estos conteos que estamos haciendo, si, antes de colocarle el punto lower aquí en la condición, no nos estaría contando todos los el, la, los, las, unos, unos, algunos, que iniciasen con mayúscula, entonces, echémosle un ojo, por ejemplo, al conteo de el, están 8,009, y el del alza como en 10,300, ahora con el lower, miremos el conteo, eh, falló, ah, ¿qué pasó? aquí la condición se cumplió, digamos, si fuera un el con mayúscula, el con mayúscula, convertido a minúsculas, está en el diccionario, pues sí, pero luego, ¿qué pasó? en el diccionario, no está la clave el con mayúscula, así es que dice aquí, error de clave, bueno, una solución es poner aquí también, punto lower, y aquí también, punto lower, y lo corremos nuevamente, y miremos los conteos, si ven que este era 8,009, y ahora son, habían más o menos como, casi 240 ocurrencias, que no salieron, y aquí, aumentó como de, era 10,300 algo, y este es 10,400, entonces, este conteo con el lower, pues digamos que ya está como más completo, ¿no? bueno, bueno, otra manera, digamos, yo podría haber, cogido, modificado, aquí, palabra 1, o digamos, ¿cómo la llamamos? palabra, minúscula, o, bueno, llámoslo palabra 1, que sea, la palabra, punto lower, y le podemos, todo hacerlo, con palabra 1, ok, listo, digamos, tuvo el mismo efecto, ¿no? en lugar de poner 3 veces lower, creamos una variable nueva, dentro del ciclo for, para, convertir palabra, la palabra, a minúscula, aquí se podrían hacer, otros trucos, ustedes recuerdan, que cuando nosotros, dividimos, con split, si, si por ejemplo, la oración terminaba, en algunos puntos, entonces, la palabra se iba a volver, algunos puntos, porque estamos separando, por el espacio, ¿no? o algo, digamos, para, o también la coma, entonces, ¿qué pasa si yo le hago ahora, a palabra, punto lower, le mando, otro mensaje, con otro método de cadenas, replace, y le digo, reemplace, las, que si la palabra incluye una coma, reemplace, quítele la coma, y miremos los conteos, o bueno, salvemos, estos conteos, los voy a poner en una, en una, celda de texto, para aquí, para no perderlos, para que los podamos comparar, y ahora corro el programa, con el replace coma, reemplazamos, si la palabra trae una coma, se la quita, y, bueno, él, tuvo el mismo conteo, la, tuvo el mismo conteo, tuvo el mismo conteo, todos tuvieron el mismo conteo, uno, unos y algunos cambió, unos y algunos cambió, unos y algunos cambió, o sea, que esto si le, si le pegó a estos, digamos, y podríamos decir, otro reemplazo, reemplace, reemplace, que, por ejemplo, el punto y coma, no, digamos, la interrogación final, por nada, porque también puede, que, sea una pregunta, o sea, vino él, y tenía la interrogación, entonces, la palabra va a tener incluida, la interrogación, bueno, pues, yo creo que aquí, van a cambiar poco, los conteos, bueno, y aquí nos dimos cuenta, cuáles eran, pero bueno, esto nos corregía, digamos, aquellas palabras, pues, era como unos ejemplos, de cómo usar, esos métodos, de, algunos de los que habíamos usado, ¿no? el lower, y el replace, también podríamos, usar el translate, para eliminar, de las palabras, todos los signos de puntuación, ¿se acuerdan? que podríamos cambiar, el, eh, todas las, las mayúsculas, por minúsculas, no, perdón, todas las, con tilde, por sin tilde, con una tabla, de, de, con el método translate, que nos mostró, nur, aquí podríamos hacer un translate, de, la coma, el punto, el, el punto y coma, interrogación, paréntesis, todos esos, y reemplazarlos por espacio, por ejemplo, y luego, podemos usar, los métodos, que nos mostró, eh, nur, también, los strip, para que quite los espacios, entonces, bueno, ok, bueno, ya se nos, se nos pasó el tiempo, pero, bueno, alcanzamos a hacer, los diccionarios, la definición, y, poner el ejemplo, como el ejemplo prototípico, para usar los diccionarios, que es, eh, inicializar, como, los valores de palabras, eh, que queremos recolectar, en, en ceros, y luego usar el, el, un ciclo for, y una condición, para, eh, actualizar ese diccionario, y al final, tener el resultado del diccionario, y bueno, y luego, pues ya veremos, como puede uno salvar ese diccionario, o como usar ese diccionario, para, diferentes aplicaciones, ok, eh, listo, entonces, bueno, voy, O, o, Gracias.